Hola, soy Emilio Márquez y envío mucho correo electrónico. Quienes me conocéis profesionalmente sabéis que hace muchos años que organizo Modelo, un club gastronómico y de negocios, con mucho debate tanto en Madrid como en Barcelona y la convocatoria la hago por correo electrónico invitando a profesionales a acudir. No quiero que esos correos lleguen nunca ni a la bandeja de spam ni a la bandeja de promociones. ¿Trucos que os puedo compartir según mi experiencia? Pues el primero, evitar el rebote. Si una dirección de correo electrónico da error, la quitáis inmediatamente de vuestro listado y nunca le volvéis a enviar correo. El segundo, que el correo sea útil. Por favor, que no enviemos correo indiscriminadamente, ni a gente que nos conozcamos, ni por motivos totalmente superfluos. Tiene que haber algo interesante en ese correo que llame a la acción y que resulte interesante al que lo lee para evitar que nos mande directamente spam. Y por tercero, el control de nuestra propia IP de envío. Entonces, si usamos un mailer tipo Gmail, pues dependerá de vuestra dirección IP o si usamos un correo corporativo también del IP del servidor, las direcciones IP que usemos tienen que estar limpias. Habitualmente yo utilizo una herramienta que me dice que si mi dirección IP está listada como haberse usado anteriormente para mandar spam o por una botnet. Y siempre mantengo mi IP lo más limpia absolutamente. Espero que estos trucos para que vuestros correos lleguen a la bandeja de entrada os hayan resultado útiles e interesantes. Y por supuesto, seguimos la conversación en las redes sociales. Saludos.